Y pa' quererte aquí estoy yo Situación Que si fue que se equivocaron de juguete, ¿o qué? No, que si fue que la... porque nosotros... Una manada de idiota Ok, espera, adiós Un chiquito Con octavo C Acción Que si fue que se equivocaron de juguete, ¿o qué? No, que por qué la referencia es que nosotros tenemos a una vez Arranco A3, sí, señor, arranca usted Acción Que si fue que se equivocaron de juguetes, ¿o qué? Cansadas, ¿es trato? C C Acción ¿Que se fue que se equivocaron de juguetes, o qué? No, que si fue que... porque nosotros tenemos... Una manada de idiota. Ok. ¿Qué? Con Octavio. Set. Acción. No, que porque las referencias que nosotros tenemos son diferentes. Venga, pregúntele si estas referencias de acá son las mismas que ellos tienen allá. Pero míralas, pero... Que si fue que se equivocaron de juguetes o qué. No, que porque las referencias que nosotros tenemos son diferentes. No, pregúntele si la cláusula 2 del contrato tiene validez internacional. A ver, a ver, me dejan un segundito que no le entiendo nada al chino. ¿Me permiten un segundito? Perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Parece que se cortó. Ay, es que esa vena es muy lejos, China, de aquí. Bueno, ¿pero qué dijeron? Lo que le entendí, que le envió lo que tenía que enviar. ¿En serio? Uy, menos mal, yo sentí que se me estaba bajando el azúcar. No. Yo, ¿ya me puedo ir? Sí, sí. Gracias, don Mauricio. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mauricio. Gracias. Gracias, Gomelo. Mauricio. Gracias, Mauricio. Ay, pelado, qué bueno. Entonces ya puede volver el amor cuerpo, gracias a Dios. Sí, lo bueno es que mandaron los juguetes que son. Menos mal. Ay, pelado, qué bueno.